Hola habitantes de la Comarca, yo soy Manu, yo soy Cris, y esto es El Agujero Poblante. Ha vuelto. Como si me hubiera ido. Venimos de la ley, y hemos traído un montón de cositas, y vamos a enseñar las cositas que hemos traído. Vamos a ahogar a una de ellas, gran parte de la culpa de que hayamos pillado este juego. Tiene otro canal para Gil, como dicen ellos. Para Gil, otro canal para Gil. Vale, mirad lo que hemos pillado, esto es ya el colmo de la cuqueja. Sí, básicamente. Mirad. Ay, qué mono. Esto no es para vomitar arcoiris, esto es para vomitar arcoiris y echar por la nariz mariposas de colores. Mira, el que inventó los unicornios rosa, triunfó. Bueno, tiene que pegar un casetín. A ver, hay mucha gente que le gusta. No confío en la gente que le gusten los unicornios. Sí. Mirad lo que tenemos aquí. Tier auf Tier. ¿Vale? Para el que no sepa alemán, ojo. Tú sabes alemán, tradúcele. Animal sobre animal. Ya va. Ya. Venga, la germana. Maddie in Germany. Hallo. Porque si lo hacen en italiano, lo hacen a mi hermana para pegarle un guantazo en la boca. Aquí pone... Eindernsteipengel. Ah. Eso es... Te lo vas a pasar muy bien. Básicamente. ¿Vale? Animal sobre animal. Un juego de 2 a 4 jugadores, edad de 5 a 99. En realidad esto es de 5 a 8 años, o para niñas de 30, como nosotros. ¿Vale? Creo que sí. Las reglas no las vamos a explicar porque esto es más sencillo que el mecanismo de chupete. Así que esto es apilar a animales y el que se le caiga... Pierde. Pierde, pero con una huerta de tuerca mal. ¿Vale? Esto lo vimos en... ¿Vale? Y trae... Nani no trae girafa, trae canello. Sí. Así que... Así que... Os vamos a enseñar... Un poco más de dos animales. Con esto... Tiene todo mi respeto. Vosotros vamos a jugar... A lo básico. No lo veis. Hay algo bajo la cámara. Con un montón de animalitos de colores. Y de grandes. Mira, un arce... Un cerdito... Un pato... Un pato... Un pato... Un pato... Un malito... Un cocodrilo... Un aceronte... Este no me va a mucho ponerlo. El caballo, una cabra, una ovejita, una serpiente, un montón de animales. Ahora vamos a repartirnos, tiro un dado y lo voy a ver cómo funciona en vez de que vayamos probando la partida. Vale, dado. Mira, focas probadas para que lo mismo. Mirad, mirad lo que se ha faltado por más. Gira, gira, gira. Vale, la preparación no es como el clásico, que todo el mundo tiene dos animales de cada tipo, vale, está simplemente, ponemos todos los animales ahí, el rocón lino que lo ponemos aquí y el tiburón que lo ponemos mirando a las agujas del reloj, así, porque esto gira así. Ahora nos repartimos los animales. Cris, coge uno, el que tú quieras. Soy Batman. Hola, Giro. Mira, Giro. Giro, sale aquí. Hola. Hola, habitante de la comarca. Este es un poco animalito. Este te mola a ti. Pues nada, dice que en pie es el último que sale a subir una marca a la venida. Así que tú, por ejemplo. Ah, ¿yo? Mismo. Yo soy la que se ha subido. Mira, al lado lo vamos a tirar con esta fantástica torre que nos regaló Adri y Lore de Mipel Topía. Le vamos a dar la granja, le vamos a poner aquí, para tirar la torre, a ver si dónde se ve. Aquí, aquí, aquí. Ponemos por ahí, si aquí hay de nosotros. Ahí. No, aquí. Vale. Taba un poquito, pero ahí. Aquí. Vale. Venga, tira ya. Te toca. Eso es que le den la vuelta al de eso. Una vuelta entera. Ahora mismo no hay animales, así que da igual. ¿Una vuelta entera? Sí. No tiene mucho sentido sin animales, pero bueno. La verdad es que no. Vale. Por ello. Ha salido un dos, que has colocado dos animales. Vale, así que voy a colocar el cuchillo. Cuchillo. Por cierto, la realidad es que solo puedes colocarlo con una mano. Y avanzamos. Y esto es una cosa graciosa, pero niños chicos, pero los grandes, que también nos vamos a partir del culo, que cuando pasa por cualquier animal a este caso es su ruido porque se está asustando del tiburón que pasa. Así que tengo que mover el ruido. Es un búho. ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju, ju! ¡Oh, my God! Tira la tarde, onda. ¡Ah! 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 Cara de... yo le digo que animal debe de ponerlo. ¡Ah! 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 Tira la tarde. No cabe mucho. ¿En serio? ¿Te la juegas así? ¡Uff! Que... Tiene una posición muy fácil. Que tiene una posición muy fácil. ¡Uff! ¡Mueve! ¡Compe! Uff! Venga, a ver lo que hace. Uuuu. Yo es que sé. Uuuu. Tiene trompita. Pero también tiene trompita. Eso es que le damos la vuelta a la aleta al tiburón. Te toca. Ahora la plataforma gira para allá. Coloco un animal y avanza dos bollas. Así que voy a escuchar dos animales de Kree. Otra vez el elefante y el huevo. Nos va a contar el elefante de Kree. ¿Cómo se lo aplica? ¿Ves como el elefante? Sí. Uuuu. El huevo. ¿Cómo es el huevo? No sé. ¿Cómo es el huevo? ¿Tú cómo haces tus huevos? Yo mi huevo sé cómo lo hace. No, no, no. La verdad es que no lo tengo muy claro en mi mente. Uuuu. Es una tontería, pero no. Tiro. Hazle tu tiburón. Venga, ya. No coloca, tío. Es que me gusta como hable tu búho. Tira. 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 Vuelta entera. Y te hagas todo. ¿En serio? ¡Hombre! ¡Atención! ¡Atención! Poned el oído. Eres un malvado. Te lo vamos a escuchar en el zoológico de Kree. Venga. ¡Búho! ¡Oh! Elefante. ¡Oh! Si le parecies Yani tillit Christine El gato. La bala. El gallo. ¿Un gallo? Ah, veía un pato. ¡Qui, qui, qui, qui! Fuerte que nos escucha. El gato. ¡Nouxo como hace ese gato! Roar. Ah, qué hice. El burro. Ostras. ¿Cómo es el burro? Ah. Regurna, regurna, coño Uy, perdón Qué animales más raros, tío Y el león La partida más irrealista que he jugado Tira otra vez Vale Ha salido una granita, ¿vale? Eso es que en mi turno yo le digo a ella Que coloco un animal Tiene que colocar Pero volví a tocar las peores La ovejita Venga Vale Me voy a jugar mi turno Es un bú Nunca me caracterizamos Eso es un bú Tira, anda Cambia la letra, eso sí te gusta a ti Hombre Te gusta mi bú, ¿eh? Hombre Vale, pues tú me dices que me voy a colocar Tira, no da golpe a la mesa Oh, este Qué cabruna Hombre, no Me están tocando todas las cositas malas Qué cabruna Vas a colocar Mierda, pongo yo aquí una red Quieto 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 Ahora es como un culo Me va a ir Quieto Mi búho, ¿eh? Hasta el arriba Uy, uy, uy Que el arce se tambalea Eso es problema tuyo Y te hay que contar Dos Venga, venga, en serio El dos Toma ya Serio, tío Cuidado con la mesa que lo vay a tirar, ¿eh? Amore, 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 mamá, eh Amore, ¿me tenés como colocar yo aquí? Olé Siempre el cuarto es muy grande, ¿eh? Vamos Vamos Yo tengo que ir a una El león, ¿cómo es el león? Esa es leche Alto Coloca tu Venga, ya No puede ser Te has leído las reglas más Sí, sí, no, no El dado es lo que dice Te has leído las reglas más Venga, te voy a recolocar el que quieras Si vas a ganar Si solo te quedan cuatro Yo tengo por otro montón ¿Tú has visto eso? Uf, ¿cómo se la juega? ¿Cómo se la juega? No Vale, os explico lo que pasa Si se caen dos animales De todos los animales que se han caído Escoges dos Y el resto vuelve a la casa Seguimos jugando Cógete dos Oveja El pato Esto se descarta Y tú tú me ha cagado, ¿vale? Me toca a mí Me regalo a ganar lo que así Bueno Ella me dice que anima el cloro El caballo El caballo Hola, Giro Hay un osquillo por ahí ¿Vale? Te digo como es el burro Venga Que no me he acortado No he tratado mucho con burro, la verdad Anda que no Tanto tú con burro Bueno, ¿verdad? Otro tipo de burro El dos Al final me ha quedado Ha tirado y me va a ganar No puede ser Eso de que no se quede con todos los animales que caen No me vuelan Uy, uy, uy Uno Y otro, otro, otro Y dos Gira Va para allá, ¿no? Sí Uno tiene que girar Rrrrrrrr ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Cómo vas a hacer? El oso ¡Alto! Coloco una niña ¿Pero por qué? Si no quiero que con la boca Venga, este Va a colocar Pero ¿por qué no tengo que colocar yo? Pero si te viene bien Si vas a ganar Esto es todo lo que me queda a mí Pero si yo no quiero ganar Me giro yo que es mi turno ¿Qué creí? Tira Encima que ha tocado No, colocas uno Y avanzas dos puertas Ay, perdón Tienes de razón Uf, cómo se la juega Coloca otro Ah, colocas uno Sí, sí, sí Coloco uno El gato ¿Qué animal es más bajito? Elige Elígeme El cerdito Te voy a poner fácil Este Me lo voy a jugar para que ellos vean Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Que se gira No, no, no Que se gira Que se gira Está aquí Vale El cerdito Ahí es donde yo te voy a poner Venga Venga ¿Cómo se hace el infante? Uuuuuh Con lo que va a ganar Simo va a ganar Giro dos Con mi Parkinson Giro dos Volvemos a escuchar Vuh Vuh, vuh, vuh El león Vuh, vuh Ahí está el carajo Se le ha caído una risa Se le ha caído la montaña A mí no se me ha caído ninguno Y encima pierdo Ah, pero yo pongo esto más que tú ¿Es o no? Es verdad Bueno, ya está Se me ha caído todo este animal A mí no te ha beneficiado el dado Que casi siempre pongo tú Pues la verdad que sí Pues este animal sobre animal Yo pongo lo tuyo y lo mía Deseando hacer una cosa Hola Destrucción Destrucción Es un juego Que el chiste que tiene el juego Es escuchar a Ria Hacer los animalitos Vale Como el elefante Uuuuh Yo qué sé Cómo es hacer a tropas elefantes Nunca He imitado a los animales No me puedo ganar la vida con ellos Pero chicos Es divertido Es muy divertido A mis hijos Si algún día los tengo Manu será El que les enseñe Cómo hacen los animales Sí Es un juego de niños Vale Está pensado para niños Pero es que Te ha echado una risa Es muy chula Vale Y no es tan fácil Como parece Colocar los animales Sin que te se caigan Con una mano Sí Porque el Parkinson Encima Así Tiene más o menos sentido Porque está equilibrado Pero No sé si lo veis Es muy complicado A ver Ahí más o menos lo veis Pero si le quitamos Esto Que es un cilindro Y le ponemos La esfera Semisfera Esto Es muy complicado Porque tienes que equilibrarlo Y una para todos lados Tienes que equilibrar aquí Equilibrar aquí Esto es muy muy complicado ¿Vale? Entonces no es tan Es de niños Pero tiene su conque Y te he echado una risa Nivel niño Nivel adulto Te he echado una risa asegurada Bueno Nivel niño Adulto Nivel imposible Te he echado una risa asegurada Y sobre todo Si se metéis el papel De hacer los animalitos Y demás Yo comparto el culo Parece eso Así que nada Tier of Tier Se nos cae hasta la caja ¿Vale? De agua Juego de niños Para adultos Y con dos copillas Me te cuento Sí, sí Con dos copillas No eres capaz Para mí ni el primero Adiós Suscribirse Que estamos a puntito Llega a los 500 Like Comentarios Twitter Caralibro Facebook Facebook Vamos aquí Y ya mismo estamos a los 500 Por fin Por fin Por fin Venga Adiós